La Nación sabe que cuenta con el Ejército y la Fuerza Aérea para defender nuestro territorio. Tengan la seguridad de que nuestras Fuerzas Armadas cuentan también con el Senado de la República para que también conjuntamente defendamos nuestras instituciones. Tengan confianza, se va a pacificar al país. Tengan confianza, se van a recuperar los territorios que están bajo el control de la delincuencia. Tengan confianza, México va a recobrar su paz y su tranquilidad. Y ahí estarán las Fuerzas Leales del México moderno. Tiene como objetivo exponer la razón de ser del Ejército y Fuerza Aérea, que es servir a la sociedad mexicana en cualquier momento, situación y circunstancias que se presente. Esto para garantizar la paz, el bienestar y la seguridad de la Nación.